Un gol es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. Perotti. Colaron. Perotti. Abren el juego con ese pase. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Ahí va. Oportunidad de gol. Es todo mérito del defensor. Pero intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Colaron. Manolas. Florenzi. Puede generar peligro si la baja. Tiro libre por esa dura falta. ¿A dónde enviará el balón? Le ponen el cuerpo para moverlo. Tiro libre por esa dura falta. 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 Gracias por ver el video.